Estamos listos por si algo sucede. Ya preparamos nuestro plan de emergencia. Tengo mi identificación, mis vacunas y mi jaula de transporte. Tengo planeado hacer un simulacro con mi familia, pero después de la siesta, claro. Tengo un plan de emergencia que incluya a toda la familia. Para más información, envíe trueno al 5001 o visite nuestros sitios web. Un mensaje de WSPA y CENASA. ¡Gracias!